Una mil veces para vos, te lo dice Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío, que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama, solo por ti Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Y que se escuche ese grito compadre Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón